La Academia de Artillería cumple 250 años y eso es una cuestión únicamente de tiempo, pero lo que es importante es que durante estos 250 años los artilleros venimos haciendo un trabajo importante de innovación. Esta innovación se ha manifestado en todos los ámbitos, evidentemente en el pedagógico, puesto que esto es una academia, pero no solamente es eso, los hijos de la academia fundamentalmente hemos sido los impulsores de la introducción del conocimiento científico en España, que se hubiera retrasado seguramente 50 años más de no crearse la academia en 1764 y además hemos sido los impulsores junto con la armada de la industrialización de muy buena parte de nuestro país. En estos 250 años han aparecido multitud de fábricas distribuidas por toda nuestra geografía nacional, incluso extrapeninsular, porque cuando se crea el colegio todavía tenemos colonias más allá de nuestras fronteras, que son claves en el desarrollo de España. Y ese es el motivo principal de la conmemoración de este aniversario y ese es el mensaje que pretendemos trasladar a todos nuestros visitantes y a toda la gente que se acerque a conocer qué es lo que hemos hecho en este tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!